¡Suscríbete al canal! Chico, te están pagando para que lo hagas ahí. Hazlo ahí, que yo lo vea. Dicho esto, voy a hacer una porra de las parejas que creo que van a salir juntas. Alejandro y Tania. Yo diría que Alejandro va a decir que sí sale con ella, Tania se lo va a pensar un poco más, va a decir al final que sí, van a seguir juntos, básicamente porque me he comido un spoiler como una casa de grandes desde que empezó el programa, pero bueno. No opino, sí voy a opinar. Claro que voy a opinar, sino para qué estoy aquí, te quiero decir. Soy el otro, van a salir juntos. Qué bien, me alegro muchísimo por ellos. Después de tres años lo dejarán, ella entrará en Supervivientes, él irá a los debates, no sé, no me interesará absolutamente nada, por otra parte. Rosario y Álvaro. No creo que vayan a salir juntos, pero yo creo que sí que se van a llevar bien. ¿Por qué? Pues porque pienso que no son una pareja en realidad. Luego me vendrá gente en los comentarios y dirá, sí, sí, que yo les conozco, llevan tres años juntos, de verdad. Ya, pues hijo, me dan mala vibra, ¿eh? ¿Y quién me queda? Ah, Gala y Nico. Gala y Nico evidentemente no van a salir juntos, porque ya lo que me falta es que sería fuerte, ¿eh? Aunque este lo mismo, se caga en directo, le tiene que cambiar allí los pañales y le entran muchos sentimientos y se vuelven juntos. Pues, eh... Tres, dos, uno. Yo no sé por qué el coño no me corto el pelo, es que estoy feísimo. Bueno, ahí comenzamos. Dale. Noche, es que mi pareja no me sea sincera por miedo a perderme. Ahí va el azo. ¡Ey! En ese momento ella se está sintiendo a Angelina Jolie llegando a los Oscars, ¿eh? Tiene la cara de estar aguantándose un pedo. Demasiadas emociones. Normal. Es que me la estoy imaginando perfectamente, que llega a donde Sandra y hace así. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sandra. Dilo. Bienvenida a la hoguera final. Nos ponen a esta pareja primero para que veamos que, oh, el amor triunfa, no sé qué, luego todas las demás. O por eso, porque es la que menos nos interesa, porque es la única que no ha habido ahí, Salsi y yo de na. Pero también tengo muchas ganas de hablar con él. Fue porque... Está un poco tensa ella, ¿eh? Me recuerda a Marco, cuando fue al programa este de ahí, una cosa que te quiero decir, que estaba esperando a ver si salía la madre o no. Está así. Buenas noches, Sandra. Estoy aquí. Espera, quiero hablar con él. Yo quiero hablar con él, porque... Ha llegado el momento de reencontrarte con Josué. ¿Se habrá teñido el pelo? No. Que lo vi ya en el avance de ayer. ¿Y a la hoguera final están obligados a ir? ¿O pueden decir, nada, no, que es que me ha salido una almorrana? Que no me ha... No. Oye, esta canción es mi canción de cuarentena. La escuchaba todos los días, a todas horas, pensando que el mundo se iba a acabar. ¿Cuántas pulseras lleva este hombre? Normal que las vaya regalando. ¿Le tiene que pesar el brazo como una pata de jamón? Podríais haberos puesto de acuerdo, hijo, porque los dos de azul queda mal. Queda raro, de verdad. Parece una pareja de los de Avatar. La cara de Sandra, así como si fuese una madre orgullosa de sus niños. Ando y echándote de menos y... ¿Seguro? De todo. No vayas de digna, que tampoco ha hecho nada el chaval. ¿Seguro? ¿Seguro que me has echado de menos? No mientas, Josué. Sabías perfectamente que iba a ir de azul. Pues te ha quedado fatal, hijo. Te ha quedado como una mierda. Creo que me tienes que dar muchas explicaciones. Quiero que te veas. ¿Pero esta qué le pasa, de verdad? ¿No te digo yo que tiene gases? Le he echado muchísimo de menos. Le he pasado muy mal. Bueno, hija, los tres primeros días, ¿eh? Que no te mientas. Y tienes que entender que antes de nada voy yo. ¿Y qué significa eso, hija? No lo pillo. ¿Qué es lo que más te ha molestado? El tema de la bisexualidad. Bueno, bueno, bueno. Es que... ¿Qué es lo que más te ha molestado? Nah, que sea bisexual. Es que no lo puedo entender. Has hecho cositas y te ha quitado curiosidades con este tema. ¿Pero qué curiosidades, hijo? Es bisexual. ¿No se está preguntando cuánto pesa una tortuga, bebé? Pues, pues, mi papá. ¡Qué susto! Enhorabuena, hija. Has ganado el premio al momento más ridículo de toda la edición. Y ha estado muy reñido, ¿eh? Ha habido muchos. Es el Miguel. Bienvenido, Simone. Me encanta cuando se ponen a explicar las imágenes como si no fuesen evidentes. Nah, ese... Ese es el caro. Sí, el de... Sí. Y esa es mi amiga, la novia de Álvaro. Sí. Es ella. Ya lo está viendo. ¡Mira y me gusta a la chica! Que le pones igual de infiel con un tío que una tía. Que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo poner sexualmente que poner cachondo. Es... Son cosas distintas, hijo. ¿Y ahí qué pasó en ese momento? Nada, que me dio un beso en el cuello. Sí, solo fue un beso en el cuello, sí. ¡Mentira! Saca las imágenes de la otra cámara. Que tenemos de todos los ángulos. Y sonaba... Te lo tengo la culpa. Oye, está la cosa. Él se está inventando un poco de drama para que luego no le caigan a él todos los palos. En plan, para compartir la posible culpa. Esta noche, a full de mango. Ah, pues nada. Te han quitado el premio por lo del momento ridículo. Ha sido ese. Full de mango. No ha cuajado, ¿eh? Por lo que sea, no se está escuchando en las discotecas. A full de mango. No se está... No. ¿Pero esa quién es? ¿Pero esa quién es? Hijo, no te hagas el tonto, ¿eh? Dile lo que opinas de ella realmente. Eso opina. Eso. Yo si fuera la Zoe me odiaría. No, no te odio, chata. No te odio. Que no te odio, zorra. No te odio. Es lo que te ha molestado. Ediriani, que te pongas en el jacuzzi a restregarte con otra. Que metas a Ediriani en tu armario. Vale, vale. Nos ha quedado claro. Actitud 9 te ha explicado los vídeos que yo he visto de él. Que se viene el momento en el que le traban la mentira. Te he preguntado muchas ocasiones que qué había en esas conversaciones. Fotos, vídeos, hija. Pililas. Escucha. Ya, pero... Todo penes. Todo penes. Esos vídeos te los has mandado cuando me estabas conociendo o cuando ya estabas conmigo. Eso, los vídeos de cuando son, de antes o después de estar con ella. Es interesante la pregunta, ¿eh? Antes de estar contigo. ¿Estás 100% seguro? 100% seguro. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro? Al máximo. La cara de Sandra, la cara de Sandra. Es que estás temblando. ¿Temblando? Es que estás temblando. Es que no, que estoy bailando la última parte de la serie G, la de... O me has mentido a mí o estás mintiendo a Zoe ahora. Mmm, vaya... Mmm... Yo tengo que darme cuenta si realmente siento algo. Me encanta ese razonamiento, ¿eh? Claro, hijo, yo me lío con 7 porque yo quiero darme cuenta de si me quiero liar en verdad con la gente, que no lo estoy haciendo queriendo, ¿eh? Es solo para ponerme a prueba. Ah, otra cosa. Me encanta como le hiciste a tus colegas que se pollen a otras. Bueno, este debate no me importa. El debate este de... Ay, que tú le dices a los compañeros que se líen con otras, no sé qué... A mí que me la suda esto, que no me importa. Venga. Obviamente, como llevo tantas pulseras, no solamente ella. Es que me han pedido pulseras. Pero que las has comprado el por mayor, ¿no? Porque vamos. Las de mi compañero y estos de otras. Bueno. ¿De qué tentadora es, Josué? Uy, la Sandra, cómo le gusta a ella sacar, ¿eh? O a mí, que yo creo que ella no va a desconfiar. A mí. Parte por parte y tú eres el que reparte. Estamos activos, papi. Esta quiere hacer su incursión en el mundo del raguetón. Solo tú te vas a quedar. Pero la calidad vocal... No. Que yo voy a salir sola de aquí. Tú tienes que entender que yo... Explícame. Es que ha pasado mucho tiempo, hijo. Eso lo dijo como hace seis o siete días. Ya ha cambiado totalmente de opinión. La persona que yo más amo en el mundo entero, que, de hecho, lo he dejado todo por ti. Que lo ha dejado todo por él. ¿Qué has dejado, hija? El anillo de castidad has dejado. La persona que necesito en mi vida. Está teniendo ya un orgasmo cerebral, ¿eh? Dilo, dice. Cómo me gusta. A día de hoy, para mí, eres el amor de mi vida. Me encanta la expresión. A día de hoy, eres el amor de mi vida. Igual mañana no. Igual ya mañana mi vida, pues es otra. El día uno me di cuenta de que eres el amor de mi vida. Esta se piensa que está en la gata salvaje. Que eras el amor de mi vida. Y que te he querido como a nadie. Verdad, hija. Deja el drama, colega. Que no eres Shakespeare. Para mí, siempre has sido primera tú. Qué bonito, ¿eh? Me está emocionando y todo. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Rapado, 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 rapado. Con tu novia Zoe. El giro que sería tan bonito que dijese ahora. Con un nuevo amor. Con la Jenny. Me voy solo. Venga, tal vez, majo. Venga. Ah, tal vez... Qué gracioso, ¿eh? Nos lo hemos creído y todo. La isla de las tentaciones, yo creo que nos ha servido a ambos. Ganar unos cuantos seguidores en Instagram. Que después de tres semanas te dejarán de seguir cuando vean que solo haces publicidad de mierdas de test. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Así. ¡Tal luego, Sandra! Que el amor no es solamente felicidad, sino el amor es aprender. No, hija, claro. El amor es estar sufriendo todo el día por inseguridad pensando que tu novio te va a poner los cuernos al segundo de separaros. Eso es el amor. Exactamente. Eso es. Sí, Sandra, de verdad que me encantaría dedicarte unas palabras, pero es que me voy corriendo. De verdad que me encantaría decirte muchas cosas, pero no puedo. O sea, me están llamando. Creo que no hay mejor persona que él para estar a mi lado. Un psicólogo, por ejemplo, estaría bien también a tu lado. Ahora nos tocará la Rosario y el otro, ya verás. Ya nos han tenido que colar la mierda a la canción esta de... Tengo miedo de ver a Gala y... Ve, eh, ahí. Quiero esta conversación entre Gala y Nico. A ver si esta vez no se caga y va... ¡Por qué madre! Tengo mucho miedo. No sé qué Nico me voy a encontrar en la hoguera final. Si Zoe se cree la protagonista de la telenovela, esta se cree la villana total, eh. Se mira en el espejo así. Luis Eduardo, no hay nadie como tú. Me encanta porque la otra iba vestida de azul entero. Esta de verde. Solo falta que Tania vaya de rosa. Y ya formamos las supernenas. Muy segura de que Nico nunca caería en la tentación. Sí, es que la chica es avispada, eh. Te se ve, te se ve. Tengo miedo de que si llega así, no decir ciertas cosas por miedo a la... Tengo miedo de que si él va dando pena y yo le digo, tú eres una mierda, no sé qué. Quedé yo mal, quedé yo de mala. Tú tranquila, hija. Estamos deseando que le arrastres por el suelo. Tú no te preocupes. Faltaría que no se presentara. Hombre, sería graciosísimo ya, eh. Y que salieses tú corriendo a buscarle. Hasta la otra villa. Y le cogieses del babi y le trajeses. Sería muy bonito de ver. Pero nada, eh, que ya está ahí. Gracias, hija. Miopía de momento no tengo. Buenas noches, André. Buenas noches, Nico. Buenas noches. Buenas noches. Es una falta de respeto. Que no me saludes después de todo lo que hemos pasado juntos. Que tú no vengas cuando digo yo quiero tener una hoguera de confrontación conmigo. ¿No te parece una falta de respeto? Porque tú no te presentaras en esta hoguera. Sentía que no te tenía que dar explicaciones. Sentía que no te tenía que dar explicaciones. Hijo, que te estabas liando con una o con dos, ya no me acuerdo. Y no tienes que dar explicaciones, no sé, bueno. Se lo está pasando muy bien. Yo también voy a pasármelo muy bien. ¿Y eso cómo se llama, Gala? Venganza. Pero que sería absolutamente normal que le pedieses una hoguera de confrontación porque te está poniendo los cuernos. Vamos, a ver. De eso va el programa, te quiero decir. Bienvenido a la hoguera final. Gracias, Sandra. Sí, está él súper bienvenido. Ella le mira como si fuese la madre, en plan. La que te va a caer, colega. Pues ya sabía que estaba enfadada. Era lo que me esperaba. Ya no estoy enfadada. Hija, ¿sí estás enfadada? Tío, ¿por qué no son sinceros en este programa? ¿Te vas a quedar mal por decir, estoy enfadada porque me has puesto los cuernos con dos personas? No sé, tío. Es una chica que quiero. Sí, que quiero montarme en su velero, porque otra cosa... Te quiero que me saludes si te apetece. Es que me apetecía, o sea, me he levantado y no... ¿Me puede no apetecer darte dos besos? No, tío, no me apetece. ¿Me puede no apetecer? Seamos un poco maduros. Vale. Seamos un poco maduros. Este lo único maduro que tiene son los plátanos que tiene en la nevera desde 2007. Están negros, negros. No, que todo iba genial, de maravilla. Y yo llorándote, yo llorándote todos los días... Yo llorándote todos los días, porque quería echar un casquete. Bueno, bueno, bueno. Entonces yo cuando lo agradecía a él, yo me estaba liando con dos de su equipo. ¡Que pasen los dos del equipo! Sandra, hija, te tenías que haber preparado más el programa. Eso hubiese sido muy bonito también de ver. A ver, pero... Gala, estoy hablando. Cállate. Y... Ha tenido que ser muy entretenido esta pareja en la cuarentena. Ella así todo el día en el sofá. Y él jugando a la play. Bueno. En cuanto me has... Entonces no me digas, vale, cállate. Di, me dejas hablar y luego hablas tú. Joder con la profe gala, eh. Es muy estricta. No me ponía de la forma en la que me ponía antes. Hombre, es que después de verle las zurraspas que dejan los calzoncillos y eso, la magia se pierde. Lo dejamos, lo que sea. Te lo digo ahora. Que te lo digo ahora que no sé. Ahora es tarde, señora. Dos años comiendo mil caras. Te dan una en el le, la pruebas. También nominado este momento a uno de los más bochornosos de la edición. Ella es una tía muy rara, muy borde, poco cariñosa. Hombre, no está mintiendo, hija. No pongas caritas. Pero tendrá cosas buenas, gala. En ese momento no me salía. El vestido este es bonito. Ese es otro tema del que quiero hablar. Que saques a mi padre, me parece. Pero si lo sacaste tú. Si lo dijiste tu colega. Y me encanta porque me apetece. En un día eres un puto crío. Oh, qué sorpresa. Te acabas de dar cuenta, hija, después de dos, tres años. ¿Podrías decirme algo bueno de gala? Me lo tengo que pensar, pero claro que sí. Me pareces una chica súper... Súper... Y también me ha gustado de... Pero es que hay tantas cosas, Sandra. No te sabría decir ahora. Me has preguntado si tengo algo bueno que decir de Nico y te he dicho que no. Hija, es mentira eso, eh. No te lo ha preguntado nunca. Además me ha molestado de Nico es que dijera que yo he sido la primera en hablar de su padre. Este tema. Quiero saber porque no me he enterado. Mírame a los ojos y dime de verdad. Dímelo a mis ojos. Si yo hubiera podido... Dímelo a mis ojos. ¿Cuándo he dejado yo de hablar con mi padre? Cuando te fuiste a Rumanía y te engañó. ¿Qué dice ahora? Bueno, no me estoy enterando de nada, de verdad. ¿Qué me dijiste? ¿O tu padre o yo? ¿Y qué hice yo? ¿Mi padre o yo? ¿Los cojo? Sí, pero ¿los cojo del padre o de él? ¿De quién de los dos? Ya tenía conexión antes con ella. Se está viendo que es conexión USB. Y ahora con la otra. ¿Y cuál es la conexión? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es la conexión? ¿No lo estás viendo, hija? ¿La conexión? Espero que por lo menos después saque el pincho dándole al botón ese de seguridad. Porque luego igual no funciona. No se ha visto aún así en su vida. Entonces no, no, no lo reconozco. Es un poco triste cuando solo ligan cuando están dentro de un programa con unas chicas a las que le han pagado por liarse con ellos. Es curioso, pero triste al mismo tiempo. Las imágenes de ella forniciando, veréis. Si él se lo está pasando bien, yo me lo voy a pasar el triple de bien. ¿Es una competición esto? Pues sí, obviamente. Es todo lo que he tenido que aguantar. Bueno, bueno, estas imágenes igual tampoco hacía falta ponerlas, ¿eh? Digo, yo no sé, nos las imaginábamos. Te deja la sonrisa como pensando, estoy súper orgullosa. Hijo, ¿te acabamos de ver tirándote a dos? Es que no lo entiendo. Porque mi conexión con Miguel era mucho antes de la hogar de confrontación. Eso es mentira. Ese chico se fija en Sandra. Otro chico, Tania, bueno, no le llega ni a la suela del zapato. Me encanta porque dice, Tania la más guapa, ¿eh? Tu hija ha ido a por ti porque sabía que con Tania no tenía ninguna posibilidad. Y os mirarais el uno al otro y os dijerais cosas bonitas. Uy, ahora, a una y veinte de la tarde, cosas bonitas. No. Gala, no me hables enfadada. A mí no me hables así, ¿eh? Te relajas. No me sales, Sandra. Pues bueno, ya cuando salgas del programa le mandas un WhatsApp. Así que tengas tiempo tú para pensarlo y eso. Que si alguien se ha portado bien la relación, eso yo. Total, que al final no me he enterado que pasaba con el padre de él. Porque no se llevan y tal. No entiendo. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? ¡Sola! No creo que sea capaz de perdonar a Nico. La musiquilla triste, ¿eh? No nos lo esperábamos. Me encantaría irme sola porque creo que es lo que necesito. Necesito descubrirme. Fija, sí, que necesitas tirarte a siete u ocho. Pues me parece correcto, venga. A tu casa. No he observado ni un ápice de cariño. Hombre, si es polaco, pues son fríos, ¿no? Yo lo entiendo. Quiero abandonar la isla de las tentaciones solo, Sandra. Los pobres tentadores ahí esperando en plan de... ¡Ay! Que me toca. Me toca a mí. Solo, Sandra. Porque... Gracias por no tener miedo a ser tú mismo. Muchas gracias por habernos dado tanto contenido. Yo te lo agradezco de verdad, de corazón. Bueno, de corazón no. Que te lo agradezco. Al final de todo, para mí eres una persona muy importante y lo vas a seguir siendo siempre. Es un poco triste, ¿eh? Si te das cuenta, una pareja que lo deja después de tanto tiempo o tal. Pero bueno, que les quiten lo bailado también. He conocido a una persona que yo no esperaba jamás sentirme así con él. Eso quiere decir que a día de hoy estás saliendo y viviendo probablemente con Miguel. No sé yo. Si Miguel desea abandonar la isla de las tentaciones... Ah, vale, que ya se quiere ir con él. Vale, vale, decía yo, coño. Aquí los pobres tentadores no se comen una mierda. Ahora mismo con mucho sentimiento diferente. Pero el principal es... ¿Qué coño estoy haciendo aquí con esta pesada la que odio? ¿Qué sientes por gala? A día de hoy una atracción física... Vale, empezamos. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Que le diga que no, que le diga que no, que me encantan esos momentos. A ver, Miguel. Me quiero ir solo. Es verdad que siento mucha conexión contigo, pero no sé si es... Que no te gusta, que no te gusta, dilo. ¿Qué mal has quedado ya? Pero si era lo que sentía, lo tenía que hacer. Sí, claro. Sí, claro. Has hecho bien, ¿eh? Sí. Imagínate que yo llego a estar a tu nivel. Yo lo mismo hubiese dicho que sí, pero sabes que no. No te preocupes. Jola, gran puta. Ahí te ahogues en el mar. Gracias. Con gala tenemos una atracción física y sexual que es bruto. ¿Algún sinónimo más encuentras para no tener que decir que no te gusta una mierda personalmente? Hubiera molestado más que me hubiera dicho que sí por quedar bien en este momento conmigo. No te hubiese molestado más, hija. No mientas. Que seas muy feliz, gala. Igualmente. La pobre gala llegando a su casa en el sofá mandándole mensajitos a Miguel. Miguel, ¿qué? No contestas ya, ¿eh? Jo. Te has olvidado de mí. Anda. Jo. ¿Me has bloqueado? Que me has bloqueado, Miguel. No. No. Encontrarme una rosaria que se sincere. Bueno, y ahora llega el momento de Rosarito y de Alvarito en el que se decide el futuro de Melocotón. Muy importante. Con un vestido, la verdad, que bueno. Para irse al sardinero a hacerse unas fotos. No está mal. Para una hoguera fina, hija, yo no lo veo. Primero con Suso, después con Simone. Después con la palmera aquella, acuérdate. Ahí llega Alvarito, con sus mejores náuticos. ¿Te vas a saludar? Como que él viene ahí en plan de, mira esta. Amigo, relájate que tú has hecho un trío, ¿eh? Recordemos. Estoy muy decepcionado, Rosario, con tío. Entras a la villa y en el primer día ya te está comiendo el cuello un tío. Porque era un vampiro. Era un vampiro que dijo, uy, te voy a sacar toda la sangre. Y yo dije, vaya a ser que se vaya a morir. Haz lo que tengas que hacer. Que te estaban comiendo todo. En la primera hoguera, ¿no? Porque no viste nada. No mientas, colega. He entrado en mí por primera vez en cuatro años. Que tengo 21 años. Es que vamos a ver. Yo lo siento por los que tengáis parejas desde tan jóvenes. Pero vamos a ver. Si tiene 21 años y lleva cuatro con este señor, lleva desde los 17. Si mis cálculos no me fallan, que podría ser perfectamente. ¿Cómo pretendes que una pareja sea sana y feliz desde los 17? Es que no. Que sí, que muchos llevaréis desde los 14 y estaréis casados. Tendréis hijos y una familia feliz. Me alegro muchísimo. Ay, cariño, voy a llorar más por ti después de todo lo que he llorado durante cuatro años. No has llorado nunca, amiga. Pero nunca. Ni viendo siempre a tu lado, Hachico. Que eso es demandable, no llorar con esa película. Nunca. ¿Te estás riendo, Rosario? ¿Te estás riendo, Rosario? No. Yo río. No. Tú sabes, aquí. ¿Cómo que? A mí no me... Calla, que no escucho. Ese momento fue graciosísimo. Te lo vas a perder. ¿No te duele? ¿Te duele o no te duele? Y me duele el chichi, hijo. Me duele el chichi. Pues a mí no me da ningún asco, la verdad. Me da asco verlo. Yo he hecho porque lo sentía. Mira que todavía no habíamos escuchado la frase, ¿eh? Mira que no la habíamos escuchado. No hay pandémicos hasta encarar, que te has hecho igual. Pero que yo no he tenido contacto físico con ninguna chica. Perdona. ¿Y cómo... Te digo, ¿cómo lo hicisteis? ¿Por Wi-Fi? ¿Has echado de menos dormir con Rosario? Mucho. Por eso necesitaba a dos personas a mi lado. Porque echaba tanto en falta que había un hueco gigante en la cama. Que sabes que para mí eres la chica más guapa del mundo. Que no hace falta que te lo diga 40... Bueno, que el otro día a la Sabela le dijiste que tenía mucho mejor cuerpo y eso, ¿eh? Vas a ver cosas que no te van a gustar. Si ya las ha visto. ¿Qué coño? Árbitro, eh... Bar. Bueno, 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 ¿por este momento? Yo me voy a ir con Álvaro y con la Sabela. Espero que sea mentira, ¿eh? Ay, es verdad que no vio el trío. Que solo se lo contaron. Uy, Rosana, hija, de verdad. Mirad que eres amigadísima mía, ¿eh? Pero también demasiado expresiva, creo yo. Que yo he hecho tal y que he hecho cual. Eres un sinvergüenza. ¿Sinvergüenza por qué? No sé, hijo, vamos a ver. No por hacerlo, sino por estar recriminando, que es como, a ver... ¿Qué lo hemos visto, hijo? ¿Qué te pensabas? ¿Que no lo iban a grabar? Yo también lo he hecho. Pues ya está. Pero de manera diferente a ti. De uno en uno. Que se ha montado un trío. Que no lo decidí yo, Sandra, sinceramente. Que no lo decidí yo. ¿Después de qué? ¿Por qué? Porque eres un vengativo y eres un rencoroso. Me encanta cuando se echan en cara eso de... Lo has hecho porque yo me lié con otro, ¿eh? No tienes vergüenza. No entiendo qué hay de malo en eso. Como el torito de Elche o la vaquilla de Elche, como dicen por algo. La vaquilla. La vaquilla, ¿eh? El torito no. La vaquilla me llaman. El suso ese tiene una cara de tonto que no se la quita nadie. A ver, yo no lo he dicho. Lo ha dicho Álvaro, ¿eh? Si vas a denunciar a alguien suso o a Álvaro. Yo la miro por la mañana a ti. Para mí el momento más bonito es cuando ella se despierta. El momento más bonito es cuando ella se despierta. Bueno, bebé. Yo sé que tú me has querido mucho como yo te he querido a ti. Bueno, y ahora se viene el momento romántico de que si lloro no sé qué. Y que eres la mujer más importante de mi vida y lo vas a ser siempre. Ah, pues nada. Ahora vuelves con Sabela y le pones este vídeo. Es que me encanta cuando dicen esas cosas como el amor de mi vida, la persona más importante que voy a tener jamás. Tienes 22 años. 22, 2. ¿No seríais capaces de perdonaros ahora? No, no. Si hubiese un botón de reset, yo me iría a mi casa con ella. Sí, claro que sí, para luego volver a entrar y otra vez chiquiclin, chiquiclin. No. No, espérate que todavía acaban juntos. Ella que lleva la pulserita de Pandora, ¿no? Seguro que se la ha regalado él para después decir, ay, no sé qué regalarte este año. Un charm, un avalorio de estos bonitos. Ahí está siendo muy bonito esto. Normal que la Sandra se emocione y todo, ¿eh? Sí, yo lo que he sentido aquí ha sido muy fuerte. El segundo día ha sido muy fuerte. No me voy a ir. Hay que aprender a decir basta, Álvaro. No me voy a ir. Y la otra diciendo que hay que aprender a decir basta. ¿Qué está pasando? Estoy confuso. Te quiero muchísimo. Qué bonito. Uy, qué romántico. Teruel y París. Son recuerdos. Siempre voy a llevar conmigo. O cuando te compro aquellas orejitas de mini. O súper bonito. Te quiero muchísimo. ¿Como amigo? Pero ¿sabes lo que he aprendido aquí también? A quererme a mí misma. A quererme a mí. ¡Hombre, hija, ya! Es que me está partiendo Sandra. De verdad que me está partiendo todo. Con el trío también partiste, ¿eh? Antes yo a Rosalía no la quiero. Yo la amo. ¡Oh, qué bonito, qué bonito, qué bono. Da igual, hijo, porque no vais a acabar juntos. Ya lo siento. Y le digas todo lo que sientes. Dos ositos en la nieve no se pueden resbalar. Y un amor como el nuestro no se puede separar. Te quiero. Yo te sigo amando. Rosario, hija, tú no le amas. Díselo, no le amas. Con la idea de salir contigo. Me encanta porque después en su Instagram entras y en sus fotos ponen Esta noche la final, huila que se viene. En plan, me suda los huevos lo muchísimo que sufrí. Se viene fuerte. Coño, la botella. Se viene fuerte. No te lo quites. Uy, que ya se ha quitado el anillo y él le dice, por favor, quiero que lo lleves. Ha llegado el momento de que respondas a la gran pregunta. Álvaro, hijo, sabes que ya no se va a ir contigo. Di que te vas solo y quedas mejor. Quiero irme solo. Hijo, quieres irte solo porque ya te ha dicho que... Yo se iré contigo. No es un punto y el final. Pues nada, cuando tengáis 75 años decís, ay, nos vamos a juntar otra vez. Para recordar los viejos tiempos. Álvaro, y tú, ya no sois pareja. Mira, que estaba yo diciendo antes que no lloraban. Ahora sí lloran, eh, mira. Por lo menos ella. Y Sandra también, que se lo está creyendo todo, muy bonito. Álvaro. Álvaro, ya lo siento, hijo, pero tienen que pasar Tania y el otro. Yo estaría aquí, ya sabes, toda la noche contigo, pero no se puede. Espero que seas muy, muy feliz. Que sí que lo es. Que ahora se marcan unos TikTok, hija. Ahí, no sé, te doy la cafetera. Y se le ve maravillosamente bien, no sufras. Y ahora esta se va a ir con el suso, no me lo puedo decreer, no me lo puedo decreer. Y ves que la estás haciendo daño, aunque la ames de todo corazón, dejarla ir. Pues mira, eso ha sido muy maduro por su parte, eh. Muy bonito. Necesito desprenderme de ese vínculo. Que lo va a quemar la tía. Pero llévalo, un compro oro. Vamos, pero si quiero seguir creciendo. Ah, nada, que es una baratija esa que se ha comprado en el rastro. Nada, no lo puedes tirar. Pero Sandra, por si acaso, está pensando. Te puedes ir, te puedes ir, sí, sí, sí. Nada, no me vale. Aquí he conocido a una persona que ha marcado un antes y un después. No puedo más tirar del carro, no puedo más. Bueno, pues muy bien, aparte de eso se la voy a pasar. Porque no me interesa, no quiero verle la cara. ¡Qué pantalones, hijo! ¡Qué pant... ¡Qué feo! Bueno, eh. Pasamos. Y encima se ha repeinado para acá, ¿sabes? Como la gente esa que no tiene pelo, solo tiene unos pelos aquí y se los peina para allá. Bueno, no. Sin más. No me interesas nada, Rosario, hija. Vaya decepción de persona. Espero que mi locotón se haya quedado con Álvaro. En ocasión entre nosotros que él intente entenderme y yo también a él. Y vamos con el momento de Tania. Que va vestida de rosa, confirmando mi teoría de que en realidad son... Las supernenas. Y Sandra la que se fue es mojoyoyo. Quiero que todo se solucione, quiero hablar con ella. Claro que sí, hijo. Yo quiero un pony. Pero no se puede. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sandra. Madre mía, eh. Alejandro y Suso. Las dos personas que peor me caen de todo el concurso y además las que peor visten. Yo soy Sandra y es que me estaría aguantando la risa. Bueno, vamos. ¿Cómo te gustaría ver a Tania? Con un traje azul que es el color que me gusta. Que cómo te gustaría verla de personalidad, hijo. No, de verdad. ¿Cómo te gustaría verla? Nada, muy guapa. Que venga ahí todo buenorra con un esco... Ay, de verdad. Pero me puede venir ahora mismo Jennifer López, que es que me da igual, o sea. Bueno, no te va a venir. Creo que está con Ben Affleck. Si no, igual te hacía un llama cuelga, pero... ¿Sabes que Tania ha tenido la cita 24 horas con Steven? Pues sí, mi hijo. Sí, mi hijo sí. Mira, ¿quiere tocar? Estoy ahora mismo que... ¿Quieres tocar, hijo? No, no quiero tocar. ¿Qué coño quiero tocarte, hijo? Vamos a ver. Que soy lesbiana, soy lesbiana. Viene de rojo. Sí, también me gusta. Viene de rojo, bueno, también me gusta. No sé, tampoco... Fíjate que no me cae bien, pero que tiene sus puntos graciosos también el chico. ¿Tú está bien? Dile lo de la cita. ¿Has tenido la cita 24? Yo también la tenía. ¡Mentira! ¿He sido dormido con ella? Sí. Pero esta persona que falsuna es, ¿no? Es en plan de... Ah, pues te jodes, porque yo me he liado con ella, que me la he tirado y todo y lo he hecho lo de lo... Que ha soltado comentarios sobre mí, sobre nuestras intimidades. Me ha vestido a ella para que le den un Oscar, normal. Sí, Alejandro, me amas, pero no me amas bien. Qué bonita queda esa frase, ¿eh? Yo creo que es de una canción de Alex Subago, me quiere sonar. Ah, que tú ves bonito que te coma Steven desde aquí hasta el toto. Incluido... ¿Tú eres bisexual o lesbiana o algo de eso? Pregunto. No me canso de escuchar esa frase, de verdad. Me la voy a poner de politono cuando me llamen. Estoy así durmiendo y tal, y de repente... ¿Tú eres bisexual o lesbiana o algo de eso? Y cada vez que venía aquí, solamente veía decepción. Decepción parte 1, la 2, amanecer, luna nueva... Significa para ti que Tania haya tenido una cita... Pero si tú la has tenido también, ¿eh? Pero si tú la has tenido también. Le he hecho la mentira. ¡Dilo! ¡Qué mentiroso, hijo! ¡Qué falso uno, de verdad! Pero que no se trata de otras personas, que se trata de ti, de mí, que... ¡Qué bien has hablado, hija, y qué guapa que estás! Yo no he mirado con nadie con ojos de deseo, eso te lo juro por quien tú sabes. Pero, hijo, ¿por qué no vas a mirar con ojos de deseo, de verdad? Mirar no es poner los cuernos, vamos a ver. Y esto no lo he dicho. Pues míralo, míralo. ¡Eh! Y ese beso. ¿Un abrazo? ¿Qué pasa? Que como es en el agua... No, no, eh... Y el beso, qué guapa, hija. Que lo hemos visto, tía. Mira cómo le enlaga hasta la perilla, que debe tener ahí piojos y de todo, vamos. Pues nada, vete solo, ¿no? Opino. Está bien, Alejandro, pero yo, sinceramente, yo no veo nada. Hombre, yo un poco sí que he visto, ¿eh? Tú fíjate que a mí él me cae muy mal y que yo siempre te doy la razón a ti simplemente porque el otro me cae peor. Pero, a ver, un besito sí cabe, no sé, güey. ¿Qué pasa, Alejandro? No tengo ganas de hablar, Sandra, ahora mismo... Qué bien. ¿Cuánto nos alegramos? Comerle la nariz por aquí y... ¿Cómo? Cosí todo, que me acuerdo yo que estaba resfriado. Un juego. ¿Qué juego, tío? ¿Qué juego, carado? ¡Tanto juego! ¡Tanto juego! ¡Tanto juego! Todas las frases que dice este hombre son icónicas, de verdad. ¿Y te gusta verme dolido, eh? Para nada. ¿Te gusta hacerme daño? Bueno, bueno, qué dramático es, ¿eh? Te gusta verme sufrir, ¿verdad? Te gustaría que me tirase ahora en el suelo y llorase por ti. Si es mi apoyo, ¿puedo hablar? Ni apoyo ni polla. No, pues, digo, digo. ¿Crees que Tani ha pensado en ti? No, ha pensado en ella. Igual ha pensado demasiado en ti y ha dicho, coño, la que se me viene encima. Espérate, Stephen Stolskine, tú vente. Me parece patético. Pues ya está, pues nada, pues te vas a tu casa, ¿no? Digo yo, opino, opino. Pero como seguís juntos, me comen los huevos. Es verdad, pone cara de morbosa, porque esa cara la pone cuando está conmigo en la cama. Qué recuerdo es este momento, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Esto era noviembre, ¿no? Esa cara la conozco nada más que yo, hermano. En la intimidad. ¡Madre! La cara de ella en plan de, ¿lo estás disfrutando? Te parece bien, ¿no? Ya. No, estás comiéndole desde el pie hasta el chocho, chaval. Hasta el chocho también. Hasta el chocho también, ¿eh? Se me ha dormido la pierna, estoy en una situación un poco comprometedora. ¿No me reconoces? Ese es el Ale de siempre. Sí, sí, es el de siempre. Ese es mi Ale. Pero, ¿de lo que he dicho? Ese es mi Ale. ¿Ese es mi Ale? Ese es mi Ale. No soy tú, Alex, hija. No te conozco. Aléjate de mí, suéltame el brazo. Soy una mujer que no vale nada. Como si yo no me respetara, no. No te has respetado. Es que hizo perfectamente. Se tenía que haber liado, pero vamos. Haberse comido el chocho y lo que sea. Me gusta ser feliz. A mí me gusta levantarme todos los días y sentirme feliz. Qué rara eres, hija. Que le gusta ser feliz, dice. No lo entiendo. ¿Qué? Se ha rompido en ti. O sea, ¿ya no me ama? ¿No me quiere? Es que no te escuchas. Tania, ¿estás enamorada de Alejandro? Error. Y los errores cuentan, ¿eh? Te voy a quitar 0,15. Respeto es muy fundamental. Piensas que yo no me lo tengo. No, él piensa que respetarte es besar por donde él va pisando. Me encantaría decirte lo olvido todo y te perdono. Que no me montes el drama, hija. Que luego estás con él, tía. Bueno. Sincérate, Alejandro. Ahora él va a montar el numerito, no sé qué. Y ella va a decir, jo, qué pena. Ay, volvemos, ¿no? Pensé que a lo mejor al verlo iba a decir, no lo amo. Ya te lo digo yo. No le amas, no le amas. Estás desilusionado, hija. No estás bien. Ni yo tampoco. Podría estar con una persona así, Tania. He visto cosas que me han dolido mucho. Pues nada, no estáis juntos y punto. Se acabó. ¿Qué necesidad? Pero, Ale, yo no hablo mal de ti. Yo no he hablado mal de ti nunca. Por no hablar de lo mal que quedaría la americana de él, que es Rosita. Con el vestido de ella, que es tirando a rojo. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con un nuevo amor, con un nuevo amor, por favor. Sinceramente, mi corazón es de ella, de nadie más y... Que sí, hijo, qué bonito. Si me amas tanto, inténtalo, por favor. Vaya chantajista emocional. Pero tú también debes responder a la gran pregunta. Ah, pero que ella tiene opinión. Ah, que yo pensé que solo era yo el que opinaba. Ja, qué modernos, ¿no? Yo tengo que ser sincera conmigo misma. Por favor. Vaya mierda. Que sincera, hija, vas a ser. Yo necesito irme sola. Sí, dos días. Luego ya vuelves con él. Es que me alegraría, pero es que sé cómo acaba esta mierda. Bueno, me estoy alegrando un poco. Porque en el momento él dijo, ay, coño, se me ha caído el mundo encima. Por favor, por favor. Vente conmigo. ¿Qué le dice el 2 al 0? Vente conmigo, vente conmigo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Respeta mi decisión. Eh, déjame arrastrarte, hijo. Me parece la babosa esa que va por ahí. Este es de los típicos que dice, voy a cometer una locura, ¿eh? Me voy a colgar. Bueno, pues hijo, si estás mal de la cabeza no es mi culpa. Mira, tío. Pero ¿por qué le haces esto, tío? Bueno, 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 el show. Está esto de meter la cabeza en la hoguera. Dania, por favor, te lo suplico, Dania. Dania, por favor. Pero hijo, de verdad, déjala en paz. No, lo bonito hubiese sido que yo hubiese dicho, no, me quiero ir con Stephen Stoskin. Y empezar una nueva vida con él. Porque estoy muy enamorada. Te veía casi perfecto. Bueno, hija, a lo mejor un poco de astigmatismo sí que tienes. Por favor, volver a vuestro sitio. Lo que me ha sorprendido es que Sandra no le diga, ay, vete con él, mírale cómo estás sufriendo, hasta yo estoy sufriendo. Porque con lo partidaria que es del Alejandro este, que no lo entiendo. Espero que seas muy feliz en este nuevo camino. Aunque también es bastante fría la Sandra, ¿eh? Porque está viendo al otro sufrir y ella. Bueno, pues comienza tu nueva aventura, hija. Espero que seas muy feliz. ¿Vale? Y ahora la musiquilla está feliz a que viene. Puedes marcharte. Podéis ir en paz. Demos gracias al señor. Demos gracias. Es que no me creo lo que ha pasado, o sea... Yo tampoco me creo que lleves esa americana, hijo. Y aquí estamos. ¿Qué te ha vestido? Pelayo, el de Cámbiame. Bienvenidos a la Isla de las Tentaciones seis meses después. Seis meses después, ¿eh? Rosana. Ay, la Tinky Winky. ¡Ay, que va a ir Rosana! Bueno, bueno, bueno. El programa de la semana que viene va a ser histórico. La perra es mía. No, 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 no. La perra es de los dos. ¡Una perra! Ay, ni me mira, pobre. Es que para mí no eres nadie. Bueno, 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 bueno. Quiero hacer un gran inciso a ese momento en el que las chicas de la Isla de las Tentaciones salen del programa y ven la necesidad absoluta de ponerse unos labios dignos de Carmen de Mairena. Que es importante también, ¿eh? Me ha formado unos pollos, unas peleas y unas broncas por tonterías. ¡Coño! ¡Que se ha teñido! Bueno, bueno, bueno. No solo se ha teñido, sino que se está dejando el pelo de los del 11888 para que le llamen para el anuncio, pero no. ¿Te da un abrazo? Sí, claro. Bueno, 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 qué bonito. ¿Y qué sientes por él? Darío para mí es todo. Darío para mí es todo, hija. No le toques. Aléjate. Todas las personas tienen derecho a tener una segunda oportunidad. Ella te ha respetado en todo momento, pero fuera de la isla no lo ha hecho. ¡Uy! Esta gente, qué mala gente, que nos dejan esperar hasta la semana que viene. Debo reconocer que el último programa siempre es mi favorito, porque es en el que se ve la chicha, la limona, todo, todo. En fin. Qué maravilla. Bueno, a ver, qué maravilla también. Han vuelto Alejandro y Tania, pues chico. Me la suda. Venga, que me la suda. ¡Hala! Nada, que me podéis seguir en las redes sociales, le podéis dar a me gusta a este vídeo, comentar qué te ha parecido la final y qué crees que va a pasar la semana que viene. Ya lo sabes. O directamente decirme que soy una persona guapísima, encantadora, maravillosa y que desearías que subiese vídeos todos los días del resto de tu vida. Eso también sería bonito por tu parte. Pero bueno, nada. Adiós, amigos. Goodbye, my friends. Sí, a la banda, que con la banda todo va bien. Prum, pum.